Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Yachi, sean bienvenidos de vuelta a Warframe. El día de hoy estamos pescando al Car... al Car... al Carina. Hijo de tu madre, salte de la piedra. Este señor de aquí que no... Carquina, no se deja atrapar. A este señor. Inmenso. Se ve sabroso. Igual que su compañero el Char... Si es que salen de la pinche piedra, porque los pinches se pegan ahí a la piedra. Sale en dos océanos únicamente con la... Carnada Crepúsculo. ¿Vale? Tengo entendido que sale tanto de día como... Caliente. A ser ideal. Venga, hasta para acá, Carquina. Como un cangrejito. En esta oportunidad estoy en este punto de aquí. Que es donde están los puntos calientes de esta hora. Aunque ya se estaba haciendo un poco de noche. Pero... Sin embargo, aún siguen saliendo. Sin embargo, son difíciles de salir. Cuesto un poco de que salgan. Y a veces tardan mucho. ¿Vale? Pero sin embargo pueden ser cazados aquí. Los Carquina, igual que los Charac, pueden ser cazados o pueden ser pescados con la lanza. Ahorita estarán... Como siempre. Coño, por fin. El Carquina. Es que estoy pariendo para que salgan los Carquina hoy. ¿No quieren salir? En el video. A ver, ven acá, Carquina. Los Carquina si son entregados a la pescadora. No, no hay nada más. ¡Ah! ¡Mmm! 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 No veo muchas de las carquinas ni... Y pronto, como van a mejorar algunas armas. Y también van a cambiar las cosas que son utilizadas para construirlas. Posiblemente, dichas antenas vayan a ser usadas para algún arma o alguna cosa por el estilo. ¿Quién sabe? Bueno, los Carquinas si son entregados a la pescadora como parte de reputación... ¿Puedes pagar un alcalde oficial para el pueblo de Cetus, Teno? Ideal, los Carquina grande, igual que todos los peces, pueden ser utilizados como trofeo para adornar tu nave. Y así mismo, de cualquier tamaño, ya sean pequeños, grandes, medianos, pueden ser utilizados para adornar tu nave en el acuario de la nueva habitación. Así que como no han vuelto a aparecer, Carquinas, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado, les haya servido, que tengan una buena pesca y nos vemos en el siguiente vídeo. Sayonara. ¡Gracias!